¿Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos? I understand. Cuatro sílabas. I understand. Acentuación en la cuarta sílaba. I understand. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. I understand. A continuación, un ejemplo en una oración. Entiendo las instrucciones. I understand the instructions. Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. I understand the fragile nature and beauty of life in a way that I never could before. I understand the fragile nature and beauty of life in a way that I never could before. I understand the fragile nature and beauty of life in a way that I never could before. Si te ha gustado este video, imagínate todo lo que aprenderás dentro de esta guía de Aprende Inglés en Español Nivel Básico 1, donde encontrarás más de mil palabras con sus respectivas pronunciaciones referentes a diversos temas. I understand. I understand.